Cuenta mucho comprender el mundo, hay cosas que ofrecer Pero que no es necesario saber, que no todos portamos con la dicha De tener todo en la vida y gozar, como es que se cree de bien Que el Padre me enseñó, que hay que brillar por cada sueño Que en nuestra vida las cosas no son tan fáciles, pero Dios siempre tiene un premio Que solo Él puede aliviar y remediar, que el universo es el dueño Mi Padre vi llorar, desesperado y pregunté por qué Me abrazaron niña, dijeron y un día lo vas a entender Desde mi inocencia, son cosas que marco, me supongo triste pero me da confianza Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que si se puede un día contar mi historia Nosotros con el Padre que me tronco, la suerte será otra en esta vida Con mi cabeza, con mi cabeza llegaré muy lejos, y en la puerta le doy la bienvenida Desde mi inocencia, son cosas que marco, me supongo triste pero me dan confianza Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que si se puede un día contar mi historia Con mi cabeza, con mi cabeza, con mi cabeza, con mi cabeza, yo sé que si se puede un día A los niños del sur, a los niños del sur, ustedes no pude olvidarme Porque desde allá donde yo vengo a cantar, todos somos desde el puñete Donde el gobierno se olvidó que solo allá, es un día que tiene que estigirse Seguir en Navidad, la sonrisa de un amiguito en lente Que quizá no tuvo nada, o porque al cielo un puévito se fue Desde mi inocencia, son cosas que marco, me supongo triste pero me supongo triste pero me hicieron un día